Te pedí con mi fuerza el universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día en tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuese una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Con amor y pasión Grupo Generación Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Presentí Cada día en tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuese una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Yo, yo, yo Para todas las correntinas Somos Grupo Generación Fui caminando por costanera Y te encontré Con tu silueta Y tu pelo negro Yo me empate Te quise hablar Tú que te alejabas No te importó Moroche hermosa Moroche hermosa Paralizaste mi corazón Al otro día Nuevamente te quise ver Por cada punta Yo te buscaba Y no te encontré Moroche hermosa De pelo negro Que me impactó Mi correntina Te robaste mi corazón Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Mi correntina Te fui a buscar Por costanera Yo te esperé Para así poderte hablar Quisiera verte una vez más Mi correntina Te fui a buscar Por costanera Yo te esperé Yo te esperé Quisiera una oportunidad Ay, 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 ay ¿Dónde estás correntinita? Mi corazón te busca Al otro día Nuevamente te quise ver Por cada punta Yo te buscaba Y no te encontré Moroche hermosa De pelo negro Que me impactó Mi correntina Te robaste mi corazón Quisiera verte una vez más Mi correntina Te fui a buscar Por costanera Yo te esperé Para así poderte hablar Quisiera verte una vez más Mi correntina Te fui a buscar Por costanera Yo te esperé Quisiera una oportunidad Ay, 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 ay Y me quedé con las ganas Con amor y pasión Grupo Generación Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Fuimos Tal vez hasta demasiado Pero ni a cien me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos Algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos Pero decidimos intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Pero decidimos intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia No tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada Que tus ojos no lloren más Que una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Y con la magia que nos une Grupo Generación 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 Númeración Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de pena Corazón, tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de pena Corazón, tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Con amor y pasión Grupo Generación Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que lo crezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Toma de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que lo crezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y con la misma fuerza Grupo Generación Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fuera de sesión, más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fuera de sesión, más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Grupo generación Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial Que mas voy a pedir Encontre la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Que fuiste nada más Que hiciste renunciar a quererme Y como dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Como dueles Como dueles Como dueles Como dueles Como dueles Lo golpeas en la piel Deja amar Que ahí después Se van Se van Se van Se van Se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Que fuiste nada más Que hiciste renunciar a quererme Y como dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me dueles Como dueles Como dueles Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más sé que le decí lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los trago, la gira los cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los trago, la gira los cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eran solo que quería ¿Qué te mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eran solo que quería Grupo generación ¡Uh! Hola Me dijeron que estabas con otro Y feliz te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegría Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los trago, la gira los cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eran solo que quería ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Este adiós es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice en extra imagen tuya que olvidarás Vagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelve a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Música En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar hasta el final Por verte feliz Y a mi lado siempre caminar Ya no estén triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano Déjame abrazarte Te quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sincero Mañana Cuando el sol esté despierto Podremos Contar la nueva idea Que nuestro amor No ha muerto Porque te amo Y porque siempre te amaré No me gusta Ir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuvieras Ahogándome en palabras Mura con las manos Mura de arañar la arena Aquí con los doce mil pedazos Callándole la voz Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuvieras Ahogándome en palabras Ahogándome en palabras Mura con las manos Mura de arañar la arena Partido en palabras Partido en los doce mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendo nunca Asumiendo nunca Lo perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La tuya de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a la soledad Grupo generación Partido en los doce mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendo nunca Soberdil Para mis amigos La barra dos sesenta y nueve ¡Arriba! Grupo generación Los amigos que yo tengo Son dos y uno borracho Si le invito al vino tinto También se toman el blanco Ellos nunca toman agua Porque el agua le hace mal Porque el agua está caliente Por eso prefieren Tomarse en agua ardiente Los amigos que yo tengo Simple andan de parranda Ellos siempre están presentes Cuando escuchan una cumbiamba Ellos nunca bailan cheto Porque ya pasó de moda Porque le gusta la cumbia Y se vuelve loco Escuchando toda hora Y cuando llega el domingo Es cosa de no faltar Se junta muy tempranito En una mesa de un bar Empieza con la cerveza Y termina con coñac Y para la nochecita No se puede ni parar Al otro día compadre No se van a trabajar Pues ellos todo lo arreglan Con parte de enfermedad Pues ellos todo lo arreglan Con parte de enfermedad Ay, 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 ay No se van a trabajar Los amigos que yo tengo Son todos unos borrachos Si le invitan el vino tinto También se toman el blanco Ellos nunca toman agua Porque el agua le hace mal Porque el agua está caliente Por eso prefieren Tomarse en agua ardiente Los amigos que yo tengo Siempre andan de parranda Ellos siempre están presentes Cuando escucha una cumbia Amba Ellos nunca bailan cheto Porque ya pasó de moda Porque le gusta la cumbia Y se ruede loco Escuchando toda hora Y cuando llega el domingo Es cosa de no faltar Se junta muy tempranito Se junta muy tempranito En una mesa de un bar Empieza con la cerveza Y termina con champán Y para la nochecita No se puede ni parar Al otro día, compadre No se van a trabajar Pues ellos todo lo arreglan Con parte de enfermedad Pues ellos todo lo arreglan Con parte de enfermedad ¡Joh, joh! ¡Joh! 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 Grupo Generación Sé que todo, todo es mentira, las cosas que dicen de ti Mujer de la noche te dicen, porque siempre te ven feliz Siempre llegas por las mañanas, el día no existe en tu ser Mujer de la noche te quiero, te quiero solo para mí Enamorado yo estoy, enamorado de ti Te necesito, amor, te necesito, amor Mi corazón siempre por ti, porque se siente feliz Eres tan dulce como mujer, mujer de la noche Sé que todo, todo es mentira, las cosas que dicen de ti Mujer de la noche te dicen, porque siempre te ven feliz Siempre llegas por las mañanas, el día no existe en tu ser Mujer de la noche te quiero, te quiero solo para mí Enamorado yo estoy, enamorado de ti Te necesito, amor, te necesito, amor Mi corazón sufre por ti, porque se siente feliz Eres tan dulce como miel, eres tan dulce como miel Eres tan dulce como miel, mujer de la noche Enamorado yo estoy, enamorado de ti Enamorado yo estoy, enamorado de ti Te necesito, amor, te necesito, amor Mi corazón sufre por ti, porque se siente feliz Eres tan dulce como miel, mujer de la noche Gracias Jorge por tanto tiempo compartido Grupo Generación Que bonito lo que ahora estoy sintiendo Que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito Nunca quise tener lucros ni dinero Porque el oro, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Para vos, amor Para vos, amor ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Que aquello que perdí nada me pesa Si te tengo Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito ¡Te amo! Con amor y pasión Grupo ¡Grupo! ¡Grupo! Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día en que te enamoraste Y dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas De sus manos De sus manos Cometer más un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota y comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no será diario Un amor como el nuestro Valerado No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas De sus manos Cometer más un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota y comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video